Guatemala, al igual que otros países de Latinoamérica, cuenta con muchas historias y leyendas que algunos conocen y otros que jamás las han escuchado. Hoy te vengo a compartir dos pequeñas historias que si ya conocías, eres de esos afortunados que se han encontrado con alguien que ha compartido parte de su pasado contigo. La leyenda del niño Julián. Esta historia nace en 1912. Desde entonces cuentan los abuelos sobre la terrible y escalofriante historia del niño Julián. Según se cuenta, había un chofer llamado Alfonso que transportaba a los niños que estudiaban en el centro histórico. Una de tantas noches al finalizar su jornada bien pagada, se fue a celebrar y a tomar hasta lo último de sus ahorros. Al terminar el festejo, se estaba preparando para regresar a su casa cuando comenzó a escuchar la voz del niño Julián, pidiéndole que lo llevara de paseo a la Avenida Reforma. Asustado, no sabía qué hacer. Cuentan las voces viejas que se escuchaban gritos aterradores, corceles a toda velocidad. Se escuchaba como las almas atormentadas que se llevaba el diablo echaban espuma por la boca. Fue un accidente fatal. Los vecinos que aún residen en la Avenida Reforma afirman escuchar esos gritos y los mismos corceles al pasar. Este fue el lamentable final de Alfonso, aquel chofer de carruaje que nunca imaginó que sería su última noche. La niña del día de los finados. Esta leyenda nace en el siglo XIX. Se trata de una niña de aspecto frágil y descuidado, vestida completamente de negro, con una mirada de angustia y desesperación. Se cuenta que se le ve en el patio de la catedral y también en la iglesia de San Sebastián. Su costumbre es estar parada en la puerta cuando se escuchan las últimas campanadas de la misa de las seis de la tarde. Ella sigue los pasos de las personas que ella escoge y cuando se les acerca les pide que le hagan un favor y que en recompensa ella entregará una cadena de oro y un papel con su dirección para agregar una recompensa extra. Se cuenta que las personas enloquecen al ver que la dirección que les han dado es la dirección del Cementerio General de Guatemala. Verdad o mentira, nadie nunca lo sabrá con exactitud, pero esto forma parte de la tradición oral de nuestra Guatemala. Gracias por ver el video.